Encuentro a ti, alegre estoy, todo temor, todo limpiarás, Señor, en tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona, aquí la red, librete, en tu presencia. Tiembla el cielo a ver tu grandeza, reyes y reinos de asombra de ti. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra vosotros. En tu presencia renuevas tu amor, en tu presencia todos se encuentran en ti. Encuentro a ti, alegre estoy, todo temor, en tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. Lo mejor, lo limpiarás, Señor, en tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona, aquí la red, librete. En tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. En tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. En tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. En tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. En tu presencia, reyes y reinos de asombra de ti. ¡Gracias! 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 En tu presencia, renueve el sol, en tu presencia, todos se postran de ti. En tu presencia, todos se postran de ti.